¿Hace cuánto está esperando la casa? 8 años ¿Qué les han dicho últimamente con esta posible entrega de 40 viviendas? No, 130 viviendas, la entregaban a fines de julio ¿Qué pasó? No sé La situación es agotadora por demás Muchas promesas La gente en la desesperanza Obvio Mientras tanto alquila Obvio que sí, tengo tres chicos ¿Está sola con sus hijos? No, tengo un marido, pero no alcanza Todos los años piensan que va a llegar la casa y nunca la llega Obvio ¿Pensaron que quizás en este año de elecciones podría llegar a revertirse la situación? Y creo que sí, pero acá estamos, en la espera todavía ¿Cuántas son las familias? Somos 260 familias ¿Saben cuál es el estado actual de las viviendas? Y supuestamente para la UONES ya estaba para entrega Pero no sé, la municipalidad dice otra cosa No sé, el paño Eso es claro No sé, pero nunca está True Tva Y Tom Gracias por ver el video.